Finalmente, lo que habías anunciado ya en varias ocasiones se hizo realidad. La comisión Alan García es un hecho. ¿Estás entusiasmado, contento, satisfecho? Bueno, creo que es lo justo, creo que es lo correcto. Creo que el término faenón no se hizo popular gratuitamente durante esa gestión y que el volumen de irregularidades denunciadas amerita una investigación seria y profunda. Y me parece muy importante que el Congreso haya decidido no formar una comisión por caso para ver casos aislados, sino que haya abierto un enfoque donde hay casos específicos y puntuales que han sido fundamentados pero se trata también de investigar si esos casos están aislados o si esos casos tienen relación entre sí. Es decir, si la figura de la asociación ilícita para delinquir, de la red para delinquir, es válida, como fue en el caso de Alberto Fujimori. Y eso implicó una investigación sumamente compleja y un equipo anticorrupción del Estado en el que operaron abogados, fiscales, elementos de la Contraloría, Congreso, en esa investigación. Y creo que esta comisión va a tener el privilegio de, en primer lugar, poder contar con una serie de informes previos que el Contralor acaba de hacer públicos, ¿no?, en este terreno involucrando a más de 10.000 funcionarios, ¿no?, de diferentes rangos en el aparato del Estado y va a contar también con trabajos de comisiones investigadoras inconclusos del régimen anterior, del Congreso anterior y comisiones investigadoras que presentaron dictamen pero que no fueron discutidos y votados en el Pleno, cosa que, en mi opinión, genera una serie de materia prima, digamos, para la investigación, que junto a la recopilación propia en este terreno y junto al trabajo con especialistas en este tema, vamos a solicitar, sin duda, que la comisión pueda contar con el apoyo necesario, técnico, en este terreno, trabajará con reserva y presentará conclusiones por casos, pero también investigando esta idea de si ha habido una red o no. Y creo que esa es una investigación en profundidad y compleja que va a exigir el tiempo que se ha solicitado. La comparación con los casos de megacorrupción del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no será un poco extremada? A ver, sin duda, el nivel de control del poder que tenía Fujimori, la presencia de personajes como Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto?, le dieron un carácter muy particular al gobierno de Fujimori y a la corrupción en ese terreno. Pero en este caso, lo que, por ejemplo, las declaraciones, las palabras de implicados, acusados, involucrados en el tema BTR, por ejemplo, están trayendo a luz, revelan un conjunto de interconexiones. Las mismas personas aparecían negociando contratos petroleros, tratando contratos de construcción de hospitales, licitaciones, ¿no?, concesiones. Hay empresas que aparecen en varios rubros que son materia de denuncia y investigación, la misma empresa, dando vueltas alrededor de varios negocios. Entonces, creo que son temas que hay que investigarlos en detalle. La envergadura solo podrá definirse desarrollada la investigación y encontrados los elementos, pero difícilmente podríamos decir que podrían tener la envergadura que tuvo durante el periodo de Fujimori, a pesar de un hecho fundamental. Fujimori tuvo la ventaja de tener un doble presupuesto, el presupuesto oficial y el presupuesto de las privatizaciones, que lo manejó como quiso. García no ha tenido un doble presupuesto, pero ha tenido un presupuesto gigantesco, porque la bonanza de los precios de los minerales ha permitido un manejo de multiplicación del presupuesto nacional y del gasto en obra pública. Y gran parte de esa obra pública ha sido hecha a través de decretos de urgencia. 347 decretos de urgencia, que permiten eludir mecanismos de control, procedimientos y hasta selección de los encargados de la obra, para poder designar a dedo. Y ha permitido variar precios. Entonces, cuando vemos que cosas como la remodelación del estadio nacional es hecho a través de un decreto de urgencia que se supone que es para situaciones de emergencia, cuando hay graves problemas económicos y financieros, ¿no es cierto?, y que tienen una finalidad y un periodo muy puntual en este terreno, vemos la arbitrariedad que ha habido en el manejo de estas cosas. ¿No hay manera de que un estadio sea una urgencia para la población? Puede ser una cosa que a la gente le agrade y que mejore su diversión, ¿no? Pero evidentemente urgente no es urgente, es el friaje, urgente es la tuberculosis creciendo, ¿no?, multidrogo resistente, el Perú está entre los primeros lugares, urgente es pisco, tambo de mora, ¿no?, chincha, eso es urgente, ¿no es cierto? Y eso amerita un manejo rápido y veloz de las cosas. Si hubiera que dividir el trabajo de esta comisión en, digamos, subcomisiones o en capítulos referidos, por ejemplo, al tema del estadio, si se va a investigar, ¿cuántos y cuáles serían estos subtemas de la investigación? Bueno, yo creo que la comisión, por lógica, lo primero que tiene que hacer es definir un plan de trabajo y definir sus hipótesis de trabajo. Y en segundo lugar, tiene que comenzar un requerimiento de dos asuntos. Información y constitución de un equipo técnico, altamente calificado, que opere con la comisión en este terreno. Las áreas que se han definido en la propia moción son todo este conjunto de adquisiciones, concesiones de recursos, de servicios y obra pública, hecho a través de decretos de urgencia y decretos legislativos. Que han permitido eludir un conjunto de mecanismos de control y variar precios. Hay obras que estaban programadas en 27 millones y terminaron en 50. El estadio ha multiplicado varias veces el costo de la remodelación. En fin, esa es una. Obras, compras, en fin, desarrolladas con decretos de urgencia y decretos legislativos. Una segunda, que está planteada, son instituciones que han sido manejadas como si fueran una caja chica, y que han sido manejadas en forma arbitraria, y son las cuales hay graves denuncias. Cedapal, Agua para Todos, Esalú, ¿no es cierto? Que son centrales. Ya el Banco de Materiales ha entregado una comisión específica. La Oficina de Supervisión de Compras Estatales. Este es un segundo tema. Tercero, está el tema de la conmutación de pena y los indultos. Que fue enfatizado varias veces ayer por el congresista Benítez y que el caso de Crucillat, el caso del funcionario implicado en el robo de dinero del CIS, que fue luego indultado por razones humanitarias de salud y que está vivito, coleando y enseñando en una universidad, motiva una revisión en este tema que no debe ser complicada.